Música Compañeros, gracias a ustedes que se encuentran en Estudios Centrales, mis queridos amables televidentes, gracias por seguir en Sintonía en Comunidad al Día. Ahora nos encontramos en exteriores, específicamente en el sector de la Rinconada, perteneciente al Cantón Daule, a petición de los habitantes, porque en este punto existe una problemática y es que hay una fuga de agua potable donde está afectando a los habitantes de aquí, de este sector, quienes viven cerca de la vía que nos lleva a esta zona rural, perteneciente a este Cantón Guayacense. Y más aún también, las consecuencias que da esta fuga de agua es que de a poco se va dañando más una vía que es muy transitada, que incluso no hemos visto que aquí transitan personas, vehículos livianos, vehículos pesados y hasta extra pesados, pues no. Vamos a conversar con los habitantes, acá primero con un ciudadano netamente, el que vive cerca, donde hay la problemática, donde está esta fuga de agua potable que sería la familia o una de las familias que son afectadas a causa de la fuga de agua potable. Amigo, buenos días, estamos en vivo. Buenos días aquí, señores. Estamos aquí con ellos que están tomando este sector, que están publicando todo el carretero aquí, que tiene una fuga de agua. Yo les dije a ellos que estaban en la toma. ¿A quiénes a ellos? De los que vienen a arreglar aquí mismo siempre. A la empresa. A la empresa. Ellos vinieron y tomaron la vuelta, vieron esto y no han venido a arreglarlo. Esto aquí, cuando arreglan ellos, arreglan pero con el mismo material, le tiran ahí, por eso que esto aquí se profunda y daña de nuevo con las piedras y todo, no le ponen arena, nada. Y ese es el motivo que hacen esta fuga de agua. ¿Cuántos problemas o cuántos daños se han generado? Tres daños van aquí, en ese mismo sector, que no lo arreglan bien, le dejan así, con el mismo que sacan, lo tiran ahí mismo. ¿La tubería no está bien profunda? Sí, está profunda, tiene como un metro y pico, como un metro y pico tiene. Si no, que ya le digo que el mismo material que sacan de ahí mismo, le tiran ahí y eso daña ahí mismo, que como usted dijo, que hay vehículos pesados y todo, entonces eso va a placer y a placer y ahí es que va dañando. ¿Esta sería una tubería madre o una tubería que sería fina, por eso también se daña continuamente? La amarran o la cogen, la empatan nomás ahí y ahí de nuevo creo que se abloja. ¿Cuántas familias ustedes acá viven que serían los afectados por esta fuga de agua potable? Porque también es una pena que se gasta el líquido y tal. Es que abrimos algunos habitantes, hay como unas seis casitas por aquí y eso afecta todito por allá. ¿Bueno, su nombre? Eusébio Sánchez. Don Eusébio, muchísimas gracias también quienes viven acá en el sector, pues no, uno de los afectados o una de las familias que evitan cerca de la fuga de agua potable. Acá tenemos a otro morador que, él como comentaba, no transita todos los días ya que él sale de su vivienda hacia la zona céntrica de la ciudad de Daule, a hacer las compras o algún chequeo médico. Buenos días, su nombre. Buenos días, Francisco Franco Espinosa. ¿Años habitando aquí en el sector La Rinconada? Sí, ya tengo años aquí viviendo. ¿Más o menos cuántos años? Más de 70 años. ¿Y aquí hay un problema? Yo vine a los 75, sí, como 70 años. Usted me comentaba la fuga de agua, que tienen más de ocho días, el problema, que a ustedes les aqueja, a pesar que no iba cerca, de igual forma usted transita. Sí, sí veíamos esta fuga de agua, pero como yo siempre paso por aquí, como dice el señor, que estaban haciendo una entrevista aquí, asunto esto, pero esto sigue, han dejado votado. No solamente aquí se daña, se daña para arriba también. Para arriba tenemos como en tres lugares que se rompen, yo no sé por qué será, será la presión o será mal hecho que dejan el empate y se nos daña. Bueno, y también, aparte de lo lamentable de la fuga de agua, el desperdicio y todo lo demás, es que la calle está dañada y se daña más. Claro, se daña más, un accidente, por ejemplo, una moto viene de viaje, cuando se da cuenta ya encima del palo se va. Y en la noche, como esto es oscuro, ¿verdad? ¿Será peor también? Es peor porque aquí sale y entra mucha gente, muchos estudiantes también. Y en la noche, si no se percatan, si esto se sigue dañando más, 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 ocasiona, ocasionaría un accidente, ¿verdad? Claro, un accidente, por ejemplo, la persona que viene de repente y no conoce el camino, ya nosotros lo conocemos, pero el que viene de repente y se da cuenta cuando ya está encima del peligro. Muchísimas gracias. Bueno, esas son las expresiones de los habitantes. Pablito, hágase más allá para yo poder acá darles a conocer lo que usted ha visualizado durante las expresiones, la denuncia de los moradores del sector La Rinconada, perteneciente al Cantón Daule. Muy buenos días. Ahí podemos observar que es una vía muy transitada y la vía está dañada y más con el tema de la fuga de agua, se va a dañar más este tramo. Lo que yo había dicho, pues no acerca del tema del daño, pues no, que aquí pasan vehículos pesados, extra pesados, vehículos livianos, pero esperemos que la empresa Emapa del Cantón Daule se haga presente en este punto. Y ahorita, usted que está en vivo, les quiero comentar que antes de hacer el trabajo respectivo, enviamos una denuncia de parte de la comunidad directamente a la empresa Emapa para que acojan esta petición. Al parecer, al parecer, ya la empresa, ya la empresa se hace presente, ya saben. Déjenme decirle que se comunicó la empresa y aquí están. Gracias también a la amiga Caterine de la empresa Emapa, quien acogió la denuncia que yo le llamé hace pocos minutos para ver si nos daban solución a este problema. Gracias por la confianza de Canal 9, como siempre acá damos también la solución respectiva. Gracias al personal también que está acá de la empresa Emapa para dar solución respectiva a esta problemática. A la gente que tiene problemas de fuego potable, el tema de este, con la empresa Emapa, comuníquese al número de comunidad al día que estamos con usted, cerca de usted, dando resolución a las problemáticas. Estaremos pendientes en las próximas horas de todo el trabajo que haga la empresa Emapa del Cantón Daule. Aplausos, por favor, señor Walter Fajardo, no se me duerma, no se me duerma, que hoy iniciamos con respuesta positiva, con noticias muy, pero muy positivas. Acá está el resultado de Canal 9, la confianza de Canal 9 que le tiene también a la gente y el agradecimiento también a la empresa Emapa del Cantón Daule. Vamos a ver cuánto tiempo va a demorar el trabajo respectivo, por supuesto, que haremos también un próximo en vivo para la página de Canal 9 o directamente hacia la página de Mañana Comunidad al Día para que la gente vea cómo quedó este problema. Gracias de verdad a la empresa de mapa, realmente me saco el sombrero porque no se beneficia a Canal 9, ni la gente que trabaja en Canal 9 se beneficia a toda la población de la rinconada que denunció mediante la cámara de Canal 9. Yo créanme que estoy muy emocionada, muy feliz porque estas noticias son las que me encantan, me fascina transmitirlas a ustedes que están en sintonía en Comunidad al Día. Bueno, seguimos con más información en Estudios Centrales, muy buenos días, ¿cómo se sienten? Felices, ¿verdad? ¿Están trabajando? Feliz porque ya la tenemos aquí presente haciendo el trabajo. ¡Ay, su cara! Me gusta, a mí también estoy muy emocionada. Así es, estamos contentos porque ya tenemos el trabajo. Claro, pronto, pronto. Ya que nos hagan hecho un buen trabajo. Ojalá, le aseguramos que sí, que esta vez sí va a ser un buen trabajo. Ahora sí chicos, con ustedes en Estudios Centrales, buenos días, bendiciones. Gracias Pamela por su informe, bueno, la respuesta inmediata y gracias a la empresa Emapa por haber enviado la solución de forma inmediata, valga la redundancia.